Los Metálicos Hoy me levanté pensando en tu culito Bajarte pa' casa a ver si ganas un chuposito Qué rico cuando tocas al chamaquito Muy rico cuando toco tu cuerpecito La noche soñaba que tocaba tu culito Estabas en mi cama y me dabas un chuposito Qué rico cuando tocas al chamaquito Muy rico cuando toco tu cuerpecito Black, siéntate aquí, ponte mi así Tu narga de frente pa' mí, grita mi nombre si te va a venir Dime papi, to' rico, ponme el nombre que tú quieras Grítame como tú quieras, saque el condón ese de la cartera Pasa mano, conjugano a mano, dame tu ano Sabes bien que no soy sano, quiero mi grano en tu mano Vamos, hacerlo en la cama, cuidado si me ama Mama, tu tigre tiene un drama Dije que haciéndolo tú me llamas Clama mi corazón, tu pezón es razón Cogí una posición, dime que va aviación Yo espero hasta después de la menstruación Pero solo dame una brecha pa' llevar mi imaginación Ella tiene un swing, bebiendo parece un barril sin fin No le gusta tan bien Tiene problemas de actitud cuando bebe Se emborracha y siempre hace lo que no te lea Ella tiene un swing, bebiendo parece un barril sin fin No le gusta tan bien Sin vergüenza ninguna se lo goza todito Le gusta hacer maldad de cada vez que estamos solitos Noche soñaba que tocaba tu culito Estabas en mi cama y me dabas un chuposito Que rico cuando tocas al chamaquito Muy rico cuando toco tu cuerpecito Noche soñaba que tocaba tu culito Estabas en mi cama y me dabas un chuposito Que rico cuando tocas al chamaquito Muy rico cuando toco tu cuerpecito Y yo lo hago contigo mami donde tú prefieras Lo hacemos a tu manera o a la mía como tú quieras Y si fuera por mi toda la noche yo te diera En la cama o en la escalera En la mesa o en Panamera Noche soñaba que tocaba mi culito Que estaba en tu cama y te daba un chuposito Que rico hasta el venir al chamaquito Que rico cuando me das por el truco Ella tiene un swing, bebiendo parece un barril sin fin No le gusta tan bien Tiene problemas de actitud cuando bebe Se emborracha y siempre hace lo que no te leña Ella tiene un swing, bebiendo parece un barril sin fin No le gusta tan bien Sin vergüenza ninguna se lo goza todito Le gusta hacer maldades cada vez que estamos solitos Cuando soñaba que tocaba su culito Estábamos en mi cama y ella me daba un masajito Que rico cuando a poquito un masajito Muy rico porque está dando chuposito Yo nunca me soñaba que tocaba su culito Estábamos en mi cama y ella me daba un masajito Que rico cuando a poquito un masajito Muy rico porque está dando chupocito Los metálicos Los metálicos Yacito Y Gabi Los productores que producen mejor que sus productores favoritos Black Point El N, Black Coin, Arcángel, Los Metálicos, Four Star Music, tu pocito, tu y yo solito, Los Metálicos. El N, Black Coin, Los Metálicos, Four Star Music, tu pocito, Los Metálicos, Four Star Music, tu pocito, Los Metálicos, Four Star Music, tu pocito, Los Metálicos.